1, 2, 3 1, 2, 3 Dime cuál es el remedio para el hombre enamorado Ay, 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 derrame el camarito Yo salí de soledad, me aguantó la policía Ay, 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 derrame el camarito Yo salí de soledad, me aguantó la policía Ay, 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 derrame el camarito Ay, ay, derrame el camarito Ay, 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 derrame el camarito Ay, 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 derrame el camarito Buenas noches, presidente Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente Cuando Emilia no se muera Le voy a cargar cajón Cuando Emilia no se muera Cuando Emilia no se muera Le voy a prender una vela Y a Santa Lutra Huerrón Le voy a prender una vela Le voy a prender una vela Y a Santa Lutra Huerrón ¡ClaureOO! ¡Antonio Jesús! ¡Y Shadow Yane! ¡Shadow! Yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir Yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir Yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir Que aquí vengo un forastero Ay, ya me vaina a mí Que aquí vengo un forastero Que aquí vengo un forastero Ay, ya me vaina a mí ¡Sí! De qué me disfrazaré, de qué me disfrazaré, de qué me disfrazaré, de qué me disfrazaré De maribondas, de tiburoncitos, indios perroncas, marías balitos, mujer vibona, de gusanitos Y nos vemos en la noche de santo, Che Calvador De tiburoncitos, de Paco Paco, de Pea Pea, de Frankenstein, de Loro Viejo, de Higuanomayo, de Gallinazo, Venos y Gallo ¿Quién dijo gallo? Che Gagosa Sigue de boba De Garabato, de Gallo Quiro, Barriga Trampo, y de Guafiro, de Morro Sollo, de Cabezano, Pájaro Lobo, Afeminado ¡Ay, mi vida! De Garabato, de Cumbian Berito, de Congruirante, de María Moñito, de Burra Mocha, de Burra Mocha, de Burra Mocha ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida!